A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo respuesta corta dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir a bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas y seleccionar la categoría donde añadir la pregunta. Pulsar el botón crear una nueva pregunta y seleccionar respuesta corta. En primer lugar, comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon un nombre a la pregunta. Indica la enuncia de la pregunta. En la apuntación por defecto, tienes que especificar la apuntación de tu pregunta. La retroalimentación general es la información que le puedes poner al alumno referente a esta pregunta. Esta le aparecerá una vez esté revisando el examen. En esta pregunta, deberás facilitar a Moodle un patrón para corregirla. En este caso serán dos palabras, activar edición, pero antes de meter el patrón, debes decidir cómo de restrictivo quieres ser eligiendo. El texto que introduzca el alumno da igual que esté en mayúsculas o minúsculas si es la misma palabra. Mayúsculas y minúsculas deben coincidir, muy restrictivo. Todas las letras que introduzca el alumno deberán coincidir con tu patrón. Selecciona la primera. El primer patrón de respuesta correcta va a ser activar edición. Con una calificación del 100%. Y ninguna retroalimentación. El segundo patrón de respuesta correcta será activar edición, pero sin acento. Con calificación 50%. Y la retroalimentación. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte se lo tendrá validez si seleccionamos un examen de tipo interactivo con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieras aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará apuntación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pinchar el botón Guardar cambios.